Hola amigos de Youtube, en este video les voy a mostrar como hacer una estrella ninja de papel Lo único que necesitamos es una hoja de papel cuadrada y unas tijeras Y en el primer paso va a ser coger la hoja y doblarla por la mitad De esta manera Y con la tijera vamos a cortar por en medio de la hoja, donde hicimos la línea Luego de eso dejamos la primera mitad a un lado y cogemos una Vamos a coger esta mitad y la vamos a doblar hacia la mitad Así, de esta manera Quede bien unida las puntas Luego de eso vamos a coger así abierta, así abierta esta parte La parte izquierda vamos a coger y la vamos a subir Así Y la parte derecha vamos a bajarla Así Luego vamos a cerrar por el centro Así Luego la parte derecha ya con esta línea aquí la vamos a subir por esa misma línea Así Y la parte izquierda la bajamos Así Luego doblamos estas puntas para arriba Solo para hacer la línea Así Y esta punta para acá Y esta punta para acá Así Luego de eso abrimos Y la tenemos acá un rato Luego cogemos el otro papel Y hacemos lo mismo Así La parte izquierda la subimos La derecha la bajamos Subimos esta parte así Le doblamos por la mitad Esta parte la subimos La parte de acá la bajamos Y una vez aquí En vez de doblar las puntas para acá arriba Como hicimos con esta de acá Vamos Le damos la vuelta Y la cerramos vuelta Así O sea Lo contrario que hicimos con la otra Así Y nos va a quedar así Como un romboide Luego con esta Punta así Mirándole La parte de arriba Para la izquierda La colocamos así Y esta la colocamos así O sea que nos quede como una X Así Y así La colocamos así Y esta parte Le metemos por este huequito Así Y la parte de acá Por aquí mismo Así Le abrimos un huequito Y le metemos por aquí Y le cerramos bien Todas las puntas Y listo Ahí tenemos nuestra estrella ninja Bueno eso es todo Espero que comenten Se suscriban Adiós